Hola, mis parceritos y mis lindas princesitas El día de hoy estoy súper, pero súper emocionado Porque imagínate, imagínate que voy a reaccionar a uno de los videos Este video pertenece a Oscar Jack Qué emoción, qué emoción Así que no le demos tantas vueltas y empecemos Listo, ya le di a reproducir al video Un pastor Parece un video como de suspense Gente disque enferma Ve, esa señora, ¿por qué se retuerce como fraconete salado? El gran milagro del pastor Dios convirtió su anillo de plástico en un anillo de diamante Qué mentira, mi parcerito y mi linda princesita Qué buen chiste Mire, 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 mire Delante de sus ojos comenzaron a transformarse de a una las piedritas Jejeje, este video sí va a estar chistoso, pero chistoso ¡Sí! ¡Sí! Aleluya, puede bendecir a Dios con esto Puede bendecir al Señor Al Señor, al Señor Ahí están diciendo que el video va a estar muy chistoso ¿Alguna vez has ido a cualquier iglesia detrás de un pastor buscando un milagro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ay, sí, yo me acuerdo que una vez yo fui a una iglesia de miquitos Y al final has salido decepcionado o decepcionada de ese circo tan ridículo que viste allí ¡Sí, señor! Dejeje, sí, mis parceritos una vez me pasó eso Y de hecho, yo no creo en esos berracos pastores Porque son todos ahí abusivos y todos mentirosos Entonces este video es para ti Por eso agárrate muy bien de tu silla porque hoy Pareciera como si les tirara poderes Te reirás como nunca lo has hecho Con todas las tupides y las ridículas que hoy te voy a mostrar Por eso estos son los 6 milagros más ridículos y falsos de los pastores Número 6 La línea de poder del pastor Edgar, ven para acá Orlando, venga para acá Dejeje, le puso a Marius de payaso Pase de esa biblia para acá Allá hay una línea de poder de Dios Dejeje, también una peluca de payaso Se ve todo chistoso Yo lo declaro, allí hay Pase, córra, pase, camina y pase Se ve que es todo actuado eso, mis parceritos Se ve, se ve Jeje, esto es todo chistoso Miren mis parceritos, hasta mi tío hoy salió riendo Todos, tan real No se ve para nada la actuación Si, esos son todos sobreactuados Yo lo que no entiendo es por qué la mayoría de estas payasas Casi todos se botan al piso Retorciéndose en como si tuvieran epilepsia Luisito, donde la batería, venga, rápido Pase esa línea Luisito, como lo ensayamos pues, mijo Venga a ver con qué va a salir este Luisito Llega hasta donde pueda Ay, huepucha, cruzó la línea Ya nos exhibiste Ay, ay, ay Si, lo hizo quedarlo más de mal Así, Pastor Villa cubrió el ciro Jejeje Tal parece ser que Luisito lo hizo quedar como mal Huepucha, como que se le olvidó la última parte del ensayo Después de ese día Esa fue la última vez que volvimos a ver a Luisito Y como no son esos pastores Yo creo que hasta lo cascaron Te hace otro, vamos Jejejeje Wow, que loco Pastor Neo Párate en esa línea que estoy Esta gente si es porque no, no, no Ni siquiera había salido de la silla Ya se estaba cayendo Eso se nota la actuación Jejejeje Es que se ve por encima el ensayo Porque qué casualidad que llama a otro pastor Y no llama a alguien del público Todo es para que no lo haga quedar mal Como ya lo hizo Luisito Si, ese Luisito Y no, no, si paso Si paso de la raya Pastor Pepe Vey, párate en esa línea Ya si, recibe mis parceritos Que eso es todo actuado Es que detallen y lo verán Que solo llama a su combo Los mismos que siempre se reúnen a ensayar después del culto Estos no deberían de ser pastores Sino payasos de circo A ver qué payasada nueva se inventan Para el siguiente show Número 5 El pastor resucitador de muertos Uy no, virgen santísima Este como que se va a pasar Si crees que la línea de poder del anterior pastor fue impactante Pues déjame decirte que eso no fue nada Jejeje Hasta la bruja del 71 se atira Porque yo conozco otro pastor todavía más berraco Por eso damas y caballeros Les presento al pastor capaz de resucitar muertos Venga a ver con qué van a salir ¿Tú qué crees? ¿Que el muerto resucitó por el poder del pastor? ¿O por el poder del dinerito? Yo sí creo que es más que todo por el poder del dinerito Porque créanme que nadie está dispuesto a hacer un ridículo tan grande sin ninguna clase de incentivo Y se nota que llevaban un tiempo ensayando Porque les quedó una bacanería la actuación Incluso para salir caminando le tocó emborracharse al muerto Para que se viera más creíble Parece un puro bobo ahí caminando como Nicky Zombie Sabiendo que todo eso se ha actuado Porque a palo seco sin aguardientico no se lograba tan excelente circo Ay no, 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 así sería la suma de dinero tan grande para que se prestara para semejante ridiculez Número 4 El pastor enderezador de pies A partir de este puesto todas las personas que tengan los pies ligeramente torcidos Yo tengo los pisitos ligeramente torcidos mis terceritos Les tengo la solución Ya que no tendrán que ir donde ese farsante e impostor ortopedista Sino que tienen que ir donde el pastor Y con resultados 100% garantizados Y mira por qué te lo digo Gabi, ringabi, con que van a salir Está cansado Señor, vas a hacer un milagro Endereza los pies Ahí, endereza, ala Alá Y no se nota para nada que todo fue actuado Porque es que los niños nunca mienten Cierto, los niños nunca mienten Así los niños nunca mentimos Cierto que no Número 3 El pastor alarga brazos Venga, venga a ver con qué va a salir este otro Ya conocimos al pastor resucitador de muertos El enderezador de pies Todos han sido muy chistosos Pero el alargador de brazos no podía faltar en este gran repertorio Porque absolutamente nadie en este mundo puede fingir que tiene un brazo más largo que el otro Mis parceritos no voy a fingir porque yo la verdad Yo tengo los brazos muy largos Y actuar que se le están nivelando en el momento cuando el pastor está recitando sus palabras Me tocaría ir pero para que me achique los bracitos Jejejejeje ¿Cierto que no? Si decir hasta los hitos se avergonzó Ahora, para su izquierdo Alárgate Alárgate Ahí viene Ahí viene Ahí viene Jejejeje Todo el mundo se puso a gritar Ve al otro, ve al otro Se volvió loco, se volvió loco Sin duda la payasada es tan grande Que por ningún motivo puede faltar el momento de la algarabía Donde todo el mundo se pone a gritar Si mis parceritos ahí No, 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 no ¿Quién se puede creer esto? Y lo chistoso de todo es que este no es el único caso Sino que hay muchos más de este mismo supuesto milagro ¿Crees que Dios en esta campaña pueda algar tu brazo? Sin duda, barón ¡Brazo corto crece ahora! ¡Mira el brazo que es capó! ¡Mira el brazo que es capó! ¡Se va a cascar! ¡Se va a cascar! ¡Se va a cascar! ¡Se va a cascar! Pareciera como si al pastor le estuviera dando un ataque Si usted lo cree, Dios lo hace Tenemos un problema El brazo izquierdo creció y sobrepasó el derecho ¡Ja ja 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 ja! ¡Tú eres jistoso! El poder de este otro pastor es tan grande Supuestamente que hasta un brazo sobrepasó al otro ¡Ja ja ja ja! ¿Cuántos lo ven ahí? ¿O le ordenamos al brazo derecho que se alargue? ¿O al izquierdo que vuelva a su lugar? ¡Ja ja ja! Yo le iba a ordenar al brazo derecho que se alargara Y yo estoy mirando acá al brazo izquierdo que se comenzó a encoger ¡Ja ja ja! Este Dios este es horrible ¡Ay no, no, no! El pastor hizo que hasta se arreglara otra vez el otro brazo de nuevo ¡Qué poderoso es este pastor! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Para que fingiera y engañara Y lo demuestra de una muy buena manera Precisamente porque no se nota para nada la actuación ¡Excelente actor el niño! ¡Ja ja ja ja! Ya que yo en lo personal es la primera vez que veo una epilepsia tan fingida Sí, a la larga es epilepsia, si no, no, no da tristeza Precisamente porque eso no es epilepsia Y lo chistoso de todo es que no falta en realidad quien se crea esto ¿스 crean que Dios lo hizo? ¡Así, a la luna! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya la larga esences! ¡Hasta mi primito esta aplaudiendo! ¡Ah, me na 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 Castession ¿No se haría raro que pronto lo veamos debutando en el cine? Yo sí podría hacer una película con ese niño. Número 1. El pastor esteticista. Venga, a ver con qué ridículo les va a salir este otro pastor. ¿Estás cansada de esos gorditos malucos que te hacen ver el cuerpo como un cubio? Sí, señor. Ejejeje, dizque cuerpo de coño. Si por un momento pensaste en hacerte la lipo, ya no tienes que someterte a ese doloroso e incómodo procedimiento. Y yo que vivía todo acomplejado por mi tremenda pancita, pero desde ahora en adelante no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a vivir así. Porque déjame decirte que te tengo la solución a tu problema. Porque aunque no lo creas, este pastor tiene el poder de hacerte bajar de peso. Uy, no, 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 eso ya sí está pasando mis parcelitos con tanta pendejada que se inventan esos pastores. Y eliminarte a esos gordos que te tienen la autoestima baja. Menos mal que ellas pueden ir donde el pastor. Tal cual como lo hizo con esta excelente actriz muy bien remunerada. ¿Tú crees que Dios te está haciendo el milagro? Dios empieza a sanarte ahora. Y ordeno ahora en el nombre de Jesús que empiece a bajar de peso en este mismo mes. Mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. En el nombre de Jesús, mire, 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 mire. Ordeno ahora, 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 más, más, más. Lo único que está haciendo es jalarle la falda y desjetándosela. Hasta se le desapuntó de tanto jalarla. Y lo bacano de todo es que los resultados son inmediatos. Con este pastor no vamos a necesitar nunca más de gimnasios, ni de cirugías, ni nada de eso. Se va a tener que agarrar la falda porque está cayendo, mire, mire, mire. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Dije, oiga tan chistoso ese conejito. Dice que nunca había visto tanta caca junta. Yo tampoco. ¿Cómo te quedaba la falda? Tócatela. Te quedaba juntada. Sí. Bravo, qué excelente actuación. Todas las gracias se han dadas al pastor. Sí, gracias, pastor. Pero por nada. Como te pudiste dar cuenta, esos pastores se codían con excelentes actores. Porque tienen una gran necesidad, no sea sus mañas, de hacer unas buenas actuaciones. Y además si le sumamos que vas a recibir una muy buena remuneración. No, yo no acudiría donde esos farsantes así me pagarán. Primero que todo está la dignidad y yo no me prestaría para engañar ni estafar a nadie porque yo soy un niquito decente. Así que si tienes algún problema de todos los ya mencionados en este video, acude al pastor. Porque no pensarás que todo lo visto anteriormente fue fingido, ¿cierto que no? Ya que se puede notar realmente que no lo es. Aunque no falta el escéptico que dice que prefiere escuchar solo a pastor. A pastor López. Y entre esos me incluyo. Ay, sí, 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 sí. A mí también me gusta la música de pastor López. Vamos a brindar por el ausente. Que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte. Y no solo canto las canciones, sino que en diciembre las baile hasta que me canse. Ahí no está el video si realmente lo voy a compartir ya. Estuvo tan chistoso esto. Me divertí como nunca hoy mis parceritos. Y bueno mis parceritos. Mis lindas pincesitas. Yo sé que les gustó el video de hoy que estuvo súper emocionante. Y de corazón les digo. Gracias por suscribirte. Y porque yo sé que compartes mis videos con todos tus amiguitos. Recuerda que te habló el tío Chimpy. Así que nos vemos en la próxima.